buenos días a todos chavales de buena mañana estamos de camino a hacernos un test performance que creo que vamos a correr o hacer bicicleta después algunos test de fuerza en alguna máquina y estamos de camino probando el tráfico de berlín hoy tengo cámara especial está ahí detrás vuestra y nada vamos a por ello y de acuerdo, hasta aquí todo bien, llegamos, calentamos explican un poquito de los ejercicios un poquito de grupo de sesión pero todo cambió cuando sacaron la máquina de la tortura la máquina de la tortura la máquina de la tortura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un poquito de descanso a lo mejor y nos vamos a entrenar con el balón. Nos vamos en el batmóvil.